Wendigo en Alcantarilla Podemos ver a un grupo de amigos adentrarse en una alcantarilla sigilosamente sin saber qué es lo que pueden encontrar más adelante ven con atención En estos momentos la tensión se vuelve cada vez más insoportable Justo en este momento vean qué es lo que pasa Gol en Alcantarilla Aquí estamos viendo una expedición similar a la del clip pasado Pero no se alcanza a distinguir muy bien Sin embargo podemos poner atención a los sonidos que emite este escadroso ser Escuchen por favor Poltergeist en casa abandonada ¿Qué es lo que pasa cuando un grupo de amigos entran a una casa abandonada? A pesar de las advertencias En este momento vemos que están entrando con miedo pero con mucha cautela Inclusive están armados Al parecer vieron algo Incluso se puede saborear la tensión de estos momentos Nada aquí Nada ya Pero un momento ¿Qué fue eso? Vean con cuidado este efecto poltergeist Nuevamente no hay nada que indique la presencia de algo extraño Vean con cuidado este efecto poltergeist 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 Esto es Casamitos. Si te gustó el video suscríbete y dale like.